Dr. Connors, ¿es luterano? Sí, sí, soy luterano. Por favor, díganme, Frank. Frank, ¿quieres dar gracias? A menos que te incomode. Por supuesto. Dos ratoncillos cayeron en un tazón de crema. El primer ratón se rindió y se ahogó. El segundo ratón se esforzó tanto que al final convirtió la crema en mantequilla. Y logró salir. Amén. 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 Eso estuvo precioso. Un ratón que hizo de crema mantequilla. Así es. Sí, estuvo lindo. Gracias. Frank, ¿ya decidiste en qué hospital trabajar en Nueva Orleans? Pues yo, para ser honesto, creo que voy a regresar a leyes. Vaya. ¿Eres doctor o abogado? Bueno, antes de estudiar medicina, me gradué en Derecho en California. Ejercí leyes un año y luego pensé, ¿por qué no incursionar en pediatría? Tú estás lleno de sorpresas. Sí. Vaya, un doctor y abogado. Mi Brenda se sacó la lotería. ¿Y dónde estudiaste leyes? A Berkeley. ¡Oh! Berkeley, papito, ¿no fue donde tú estudiaste? Tal vez Frank pueda trabajar contigo. Siempre dices que es difícil encontrar asistentes de la fiscalía. ¿Sí quieres que trabaje contigo, papito? ¿Te tocó que te diera clases en ver víbora de Hollinsworth? Hollinsworth. Sí. El malvado Hollinsworth, ¿no? Más gruñón que nunca. ¿Y el perro que tenía? Dime, Frank, ¿cuál era el nombre de ese perro? Lo siento. Ya había muerto. Es una pena. Sí. Doctor, abogado y luterano. ¿Qué es lo que eres, Frank? ¿Por qué vas a pedir la mano de mi hija en matrimonio y tengo derecho a saber? ¿Saber qué, señor? La verdad. Dime la verdad, Frank. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo un hombre como tú, comprenda? Si quieres mi bendición y quieres a mi hija, quiero que me lo digas ahora. Lo cierto es, señor... Lo cierto es que... Que no soy doctor, tampoco abogado. Que no soy piloto aéreo. Que... Que no soy nadie. Solo sé que estoy enamorado de su hija. No. ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico. Hombres como nosotros no somos nada sin la mujer amada. Debo confesar que soy culpable del mismo padecimiento. Le propuse a Karola la quinta cita y sin un centavo, con agujeros en los zapatos, porque me enamoré de ella. Adelante, Frank. No tengas miedo. Haz la pregunta que viniste a hacerme. Señor, yo... ¿Qué tengo que hacer para ejercer derecho a Nuevo Orleans? No, la...